Una balacera se produjo al frente del Consejo de Bogotá. Al parecer, hubo un enfrentamiento entre una camioneta de escoltas y cuatro hombres armados que se movilizaban en un automóvil particular. Algunas versiones indicaban que la situación se produjo por un intento de robo, donde los escoltas que viajaban en la camioneta blindada respondieron al ataque de los ladrones. Otras versiones indicaban que se trató de un ataque a un esquema de seguridad del Partido Comunes. Sin embargo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aclaró los hechos. La policía me confirma que no hubo ninguna balacera cerca al Consejo como irresponsablemente se difunde. Un vehículo estrelló a otro de una persona protegida con un esquema de seguridad y huyó. Uno de los miembros del esquema de protección hizo un disparo al aire para forzar al que huyó a detenerse. No se dispara si sea al aire para detener a un vehículo por una estrellada. Hasta el momento no hay heridos y se capturaron tres personas. ¿Qué opina usted de esta situación?